Señora Señora Hasta cuando usted piensa que pueda seguir a su lado El soñar con aviones y esos celos guardados Perjudican señora 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 Si supiera que siempre de usted he vivido enamorado A mi mente vienen los recuerdos de tiempos pasados Amándonos de veras Señora Permítame explicarle Diariamente ante sus reclamos no se que hacer El matrimonio es comunión de ambos intereses Y así de esa forma es huérfano el amor Permítame explicarle Que hasta en la letra del año es jugada cantada Evitar discutir con una hija sangrada Señora 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 Que ha llegado la hora de decirte lo que siento Son cosas que yo llevo por dentro Señora 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 Señorita Señora Señora Si usted sabe que me gusta Si usted sabe que me gusta Si usted sabe que me encanta Don se maldirice por favor Deja que siga la balanza en el amor Señorita Señora 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 Y vamos a ir a ver Si llora usted no ve que estoy sufriendo Y poco por poco acabando conmigo Voy muriendo Permítame explicar que Que usted no ha comprendido Yo solamente quiero ser su amante O simplemente quiero ser su amigo Su amigo Si llora usted no ve que estoy sufriendo Sufriendo Y poco por poco acabando conmigo Voy muriendo Déjame entrar en tu corazón Ay por favor yo te lo ruego, ruego Para darte fuego Para darte fuego, fuego, fuego Si llora usted no ve que estoy sufriendo Y poco por poco acabando conmigo Voy muriendo Celos, celos Celos, celos, malditos celos Celos que tienes tú Maldición que llevas por dentro Sácalo de ahí Y poco por poco acabando conmigo Voy muriendo Y todo el mundo con la mano para arriba y yo Música Y poco por poco acabando conmigo Voy muriendo Y poco por poco acabando conmigo Voy muriendo Y poco por poco acabando conmigo Voy muriendo Señora, usted no ve que estoy sufriendo De poco a poco acabando conmigo Voy muriendo Voy muriendo